Señoras y señores, aquí aparece Boca A comenzar el encuentro, tocará Lisandro López con Diego Milito en la orden del juez El partido en parte salió para adelante la academia con Bou Allí buscando un balón cago Pablo Pérez, Lodeiro Pérez, el árbitro para el partido Y amarillo para Videla Primero del partido Pero este es un récord, de los récords, ¿no? Récord, sí Pablo Pérez en el suelo Uy, te digo, era para Rojas Tremenda patada de Videla Se mueve Meli en Boca, ¿no? Sí, está muy dolorido Allí la mete Gago, directo al arco Ahí, ¿eh? Pelota de Zaja Tiene la intención, por supuesto, de un envío Buscando una cabeza Zaja retrocedió, pero la pelota no ingresó Allí está buscando Lodeiro Atención, viene Gago Solo Pavón por este lado Prefiere el primer palo Saca a Boboril Otra vez Gago Allí está Lodeiro Lodeiro El primer tiempo se terminará aquí en Avellaneda El pelo está hacia Don Chino Y el señor Mira De flojo, primer tiempo Marca La primera mitad terminada Cero para Racing Cero para Boca ¿Qué le dijo a Perucci y a Pavón? Para que suba Bien, rápido A comenzar la segunda mitad Aquí estamos por Fox La imagen del señor Mira Flojo, primer tiempo del ecuatoriano El partido sin goles Mañana por este grupo El Deportivo Cali frente al Bolívar La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Pelota de Cubas Para Pavón Atento, Boboril Aquí viene Milito Ana Díaz El Cata Díaz Gago Perucci El fío Perucci Por eso, atento, Bau Señoras y señores Apunta Boca Contra el área del Chino Viene Fabra ¡Saca de Arco! Excelente Sorpresivo Además Para todos Un zurdazo Aquí sí Este es el Boca Que vimos en alguna ráfaga Del primer tiempo Tocando Con jugadores entre líneas Abriendo el ataque O por lo menos Con oportunidades Con Lodeiro Y estirándolo Y Pavón Pero sacó un zurdazo tremendo Muy bueno Hubo poco Racing A lo que puede dar En otro momento Allí viene Gago Atención Gago Adirtiendo que está Pavón Aquí Pavón y Boboril Pavón Busca a pie Desvío Y está ¡Gol! 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 De Boca Señoras y señores Lo hizo Níjolo Deiro Lo van a monetar Creo que por mostrar La camiseta A las hinchas de Racing Señoras y señores Boca 1 Racing 0 Lodeiro lo hizo Y con cierta lógica Si la balanza Se inclinaba para un lado Se iba a inclinar para acá Gago destruyendo La presión de 2 Un pase que aclara Fenomenal Para el que espera Haciendo bien amplio El ataque que es Pavón Pavón tiene un centro La pelota es desviada Y llega a Lodeiro No hay posición adelantada Por supuesto Esto Aquí desata el nudo De la jugada Gago Este centro es buenísimo Porque es una especie De buscapié Hacia adentro Para que la toque Cualquiera El desvío Y llega con un Oportunismo Notable Lodeiro Para empujarla Bueno Miró al banco Porque Gerardo Bodoy El médico Y también el quinesero Le dijeron a Lodeiro Que iba a ser un gol Así De arremetida Por eso Mirando al banco Samarreando Había hecho un gol Contra Rafaela Lodeiro No te imaginás Ahora Cómo hacen el gesto De cómo parar Al equipo Guillermo y Gustavo A sacar la pelota Orión Se termina el partido Mirando El cronómetro El árbitro Mira Así Chávez Corre Chávez Por el cuerpo Grimis Aca Saja Señoras y señores La busca Martínez Peina Martínez Ata Díaz Revienta esa pelota Se va a terminar El encuentro Aquí en Avellaneda Pelota de Saja Suena el silbato Señoras y señores Ha ganado Boca Aquí en la cancha De Racing Ha derrotado Al local A la academia Por un tanto Contra cero Con gol Hace un rato Nada más De Nicolodeiro